bueno mis hermanos y por un poder boche bendiciones para mi familia bendiciones para mis hermanos al lado bendiciones para mis hermanos y alocha alocha bendiciones para todas aquellas personas como changó y los changó bendiciones para todas aquellas personas que son devotos a changó en hoy en vísperas de el día de nosotros agarramos para festejar el día de changó el día de santa bárbara por lo que es la parte católica y nosotros culturalmente hemos agarrado el día para también rendir de precesía a lo que es a changó en el día de lo que es de hoy para mañana ya en otros vídeos anterior hablé de cómo se atendía a changó y como de alguna forma manera era culturalmente que las cosas se llevaban a la práctica en cuba tradicionalmente me entienden en aquellos de listos de tiempos atrás siempre se ha hecho de esa manera entiende y como se ha hecho así siempre hemos cuidado esa parte y siempre le hemos vendido precesía a changó y a santa bárbara en el día 4 de diciembre por eso lo que más me queda es decir bendiciones para todos los hijos de changó los que lo tienen hecho los que no lo tienen hecho bendiciones para todas aquellas personas que son devotos a changó vale y que alguna forma manera siempre changó los conme siempre de bendiciones de cosas buenas y no con lo que es el enojo todo lo que es el carácter que tenía changó sino que los dotes a todos ustedes siempre de lo que es las cosas que logró changó que no pueden más que ser rey que ser cabeza que llegar a hacer grandes como lo es dentro de nuestra cultura hoy y así él influye en ustedes y que alguna forma manera los lleve a ustedes o nos lleve a nosotros a donde nosotros queramos y al nivel que nosotros debamos estar vale hoy he venido por acá para compartirles a ustedes una historia una historia que me tocó un poco me tocó un poco el aquello de la necesidad de traerle esta historia y este consejo a todos ustedes a todos mis seguidores en el aquello de que hoy tuve de una consulta y en el orden que me dio rula me dio el orden de los barajuanes o barajuanes donde orúmila en ese signo dice que habían había como un pueblo había un pueblo donde existían 22 sacerdotes donde había una señora donde esa señora tenía una hija y esa hija estaba enferma y entonces la señora va a ver un sacerdote y cuando va a ver al sacerdote ese sacerdote le hace consulta y ese sacerdote le marca un esbo y le marca un esbo con lo que era con lo que eran dos gallinas y cuatro pesos la señora sale de allí donde estaba ese sacerdote y más adelante se encuentra con el otro con otro sacerdote donde ese sacerdote consulta le ve este orden de fa de obara obara juani y le marca un esbo le marca un esbo donde el esbo iba con lo que era un gallo lo que era una gallina lo que era un gallo una gallina y una chiva y el derecho de seis pesos y el derecho de seis pesos de alguna forma manera la señora regresa al primer con al primer bajalado que había consultado y le pregunta que si ella hacía el esbo su hija se salvaba el balado le dice que si entiende y la señora hace hace el sacrificio y demás y la niña se muere y la niña se muere de alguna forma manera esa señora después que su hija muere regresa a casa de ese balado y cuando regresa a ese balado le dice que cómo era posible que de alguna forma manera como era posible de que si él le había dicho que su hija no no se moría sino que se salvaba su hija se había muerto ese balado le dice que no que no era que él era inocente que lo que había pasado era por una maldición que le había hecho el otro balado entonces la señora va a donde está el otro balado y cuando la señora le pregunta y le dice cómo es posible que a través de la maldición que usted le echó y demás mi hija muere ese balado le dice a la señora no señora yo soy inocente y te lo puedo comprobar y ese balado le dice a la señora vamos a lo que es a la plaza vamos a lo que es a la plaza vamos a lo que es como se llaman en otros países como que al parque me entiende como que al parque y en el parque vamos a hacer la ceremonia ese balado se había hecho el bot ese balado se había hecho el bo y se había hecho el bo con lo que era tres muñecas se había hecho el bo con tres muñecas se había hecho el bo con un gallo se había hecho el bo con un cuje de rascabarrigas se había hecho el bo con un ratón y se había hecho el bo con cuatro sábanas se había hecho el bo con cuatro sábanas ese balado llega a lo que es a la plaza y cuando llega a la plaza cubre a la niña que ya había fallecido la cubre con una de estas sábanas y con ese cuje con ese pachán hace el llamado de muerto es decir de la espiritualidad de esa niña que había fallecido cuando el babalao hace el llamado de esta niña había fallecido es decir de muerte de la espiritualidad de esta niña de alguna forma manera en la espiritualidad de la niña le contesta y a la hora que le contesta esa espiritualidad de la niña dice usted es inocente me entiende y es donde el babalao demostró que de alguna forma manera él no había hecho nada indebido ni era cierto la acusación que le estaba haciendo la otra persona de alguna forma manera la historia para mí me deja claro y es donde yo y yo coño déjame llevarle esta historia al pueblo religioso o aquellas personas que me siguen el día de hoy en la que de alguna forma manera dicen que a veces como dice el refrán lo barato sale caro hay ocasiones en el cual nosotros podemos resolver un problema y resolver una situación con un simple vaso de agua no entiende pero hay problemas o hay ocasiones los cuales alguna forma manera tenemos que hacer las cosas con un hermoso costoso en el atrio de que a veces no como el paso de agua se obtiene todo yo sé hay que acudir a voces que llevan más cosas que llevan más ingredientes que llevan más sacrificio que llevan más cosas me entiende o sea a veces hay personas que ponen su vida a veces en riesgo por el motivo o por la razón de que hay gente que me ofrecen más barato hay alguien que vende una playera una camisa una camiseta en un dólar menos en la esquina me entiende pero qué pasa que acuérdense que de aquí de esta esquina a la próxima esquina cuántas cosas en milésima segundo pudieran pasar me entiende entonces alguna forma manera dice que lo barato sale caro en aquello de alguna forma manera si me avís y si el esbo que me marcaro lleva esto y esto y esto y esto de alguna forma manera vamos a buscar no la opción de quien lo da o quien lo hace más barato me entiende si no vamos a buscar la manera y la forma de hacer el esbo como se le marcó para que alguna forma o manera no peligremos nosotros ni peligre la familia como pasa en esta en esta historia en la que digo es que también la historia nos deja claro en aquello de que fuiste a consultar con una persona no confiaste en esa persona desde el inicio y fuiste a buscar a otra cuál fue el motivo o la razón o la causa con que tú fuiste a consultar en un lado te dijeron lo que tenía que hacer y después fuiste buscando ayuda en otro me entiende y al final regresa de al inicio a regresar del inicio porque te costaba porque te costaba o porque te daba más barato entonces si el otro te hubiera costado te hubiera cobrado más barato te hubieras ido con la segunda opción me entiende entonces es algo de que de alguna forma manera tenemos que ver si verdaderamente somos religiosos si no somos religiosos si de alguna forma manera lo que estamos viendo es que nos cobra menos para poder nosotros hacer las cosas pero ya entonces ya no lo estoy haciendo con religiosidad ya no lo estoy haciendo con amor a la cultura me entiende ya no lo estoy haciendo con el aqueo de la fe religiosa sino de que haber si resuelvo a ver si no resuelvo me entiende entonces dice que cuando normalmente uno tiene un problema y uno tiene una situación y más cuando hay un hijo por el medio uno tiene que agotar todos los recursos que puedan haber vida la hija de estas detalles de esta historia hasta último momento la hija está muriendo y alguna forma de esta persona estaba pensando en ahorrarse dos pesos no entiende y ahorrarse una chiva ya entiende entonces hay muy hay momentos en el cual llegan personas a nuestra vida como sacerdote llegan a nuestra vida donde nosotros tenemos los medios para poderlos ayudar a que resuelvan el problema a que resuelvan la situación y muchas personas nos preguntan y nos dicen oye pero dime si se muere o no se muere para ver si hago la inversión o no hago la inversión para ver si gasto o no gasto o yo por lo menos si tengo un familiar mío un familiar mío y eso yo soy sacerdote si yo si yo tengo es un familiar mío en el cual está enfermo en el cual está en una situación situación caótica o de vida o muerte entiende yo voy a agotar los recursos y no me va a importar cuánto yo tenga que gastarme me entiende porque porque normalmente yo por menos ya si esa persona está muriéndose está compareciendo yo hago mi esfuerzo hago mi trabajo ahora lo que tengo que hacer y esa persona que es de mi familia que es alguien ha llegado a mí me muere yo por lo menos me queda la satisfacción de que de alguna forma de la murió pero yo hice todo lo que estuvo en mi alcance yo hice todo lo que yo pude hacer por esa persona entiende entonces alguna forma muchas veces me ha tocado en la que yo de personas que tienen un familiar que se está muriendo y que alguna forma manera porque lo ven convalescentes ya quieren ir directo a que si se muere o no para no gastar un peso más para no esforzarse más para perdón para alguna forma manera este ya lo colgar los guantes entonces yo he tenido momentos donde he convivido con esta situación y se le ha dicho se le ha dicho sabes que tranquilo no va a pasar nada esta persona no va a morir esa persona va a estar bien me entiende y normalmente me han preguntado está seguro está seguro y tranquilo ya lo habló y ahora dijo lo que tenía que decir simplemente vamos a hacer las obras vamos a hacer las cosas y las personas siguen renegando me entienden entonces uno dice eres religioso no eres religioso tiene fe en los santos no tienen fe en los santos entonces normalmente uno cuando tiene alguien agregado uno tiene que agotar todos los recursos que uno tenga para que esta persona no muera para que esta persona no pase por las adversidades y situaciones que están pasando en su vida me entiende yo no yo tengo hijaos que han estado al borde de la muerte al borde de la muerte que ya los familiares se han reunido los médicos se han reunido porque ya se van supuestamente ya mueren me entiende y hemos consultado hemos consultado con orula y orula ha dicho que no que no muere que esa persona en ese momento no va a morir a lo mejor muere las mesas a la semana a los quince días entiendes al año dentro de 20 años pero en ese momento no va a morir me entiende y no va a morir porque esa persona en la tierra debe cosas todavía que aún tiene que pagar y entonces no se puede morir esa persona ya pagó lo que tiene que pagar en la tierra entiende y entonces que esa persona va a morir porque porque dice dice el refrán de la tierra nadie se va debiendo nada como un doctor que debe lo va a pagar aquí ya me entiende entonces alguna forma manera tenemos que aprender a que nuestra cultura a nuestras cosas si tú busca ayuda hacia nosotros era que yo tampoco vamos a ir a donde sea tampoco nosotros como sacerdotes esto lo digo para mis hermanos no vamos tampoco a abusar de las circunstancias y de la problemática que estén teniendo en las personas que vengan al pie de nosotros a buscar ayuda me entiende pero si el aquello que hay que tener cuidado en aquellos de aquellas personas que de momento buscan aquel porque vamos a rato el otro porque vamos a rato el otro porque nos damos a rato y hoy hasta ni respetamos lo que es nuestras casas religiosas me entiende no nos respetamos lo que es nuestras casas religiosas en aquello que hoy vamos nos consultamos con este vamos nos consultamos con el otro vamos le preguntamos a ver a aquel y le preguntamos al otro pero que de alguna forma manera sea que me habló más bonito me entiende me hago el esbo con aquel recibo no sé qué poder con aquel me entiende y eso antiguamente era algo que no se veía entiende como hoy en día normalmente hay personas que reciben la mano brula con con una persona se hacen santos con otras familias religiosas y se hacen y fa como otras familias religiosas entonces al final cuánto padrino tiene al final de esa persona porque porque normalmente se dice que el padrino aún después de muerto sigue siendo padrino me entiende entonces vamos a buscar la manera y la forma de nosotros ser derecho vamos a buscar la manera y la forma de nosotros cuidar nuestra familia religiosa acuérdense hay un hay un signo que nos dice que aquel que no quiera responsabilidad que no forme una familia me entiende entonces alguna forma manera ese es mi mensaje de hoy me entiende ese es mi mensaje hoy quisiera seguir hablando con ustedes pero tengo que hacer otras cosas también entonces hoy este es el mensaje busco la manera y la forma de siempre dejarle a ustedes un poquito de conocimiento un poquito de mi experiencia un poquito de lo que uno va estudiando y de lo que va saliendo en la vida para que de alguna forma manera siempre lo tengamos como se llama presente y siempre busquemos el aquello de tomar lo positivo y no nunca lo negativo vale y buru y voy a y voy a ser bendiciones y felicidades nuevamente para todas aquellas personas que son hijos de chango que tienen que tienen hecho chango y aquellos que son devotos a chango y de todos los que son también devotos a santa bárbara y buru y voy a ser bendiciones para todos